Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridas Luciérnagas? ¿Cómo les ha ido con estos climas tan feos? Acá en mi país está lloviendo, por lo tanto voy a dedicarme estas semanitas a darles reseñas de mis libros. En esta ocasión les voy a dar las reseñas de este hermoso libro que se llama Sangre de Campeón, del autor Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Este libro es muy recomendable para todos los niños de primaria y secundaria. Los maestros los piden porque está muy interesante la lectura de este libro. Ya saben que a mí me gusta, antes de darles los libros a mis pequeñas princesas, leerlos para ver de qué tratan y así saber qué tipo de lectura leen ellas. Gracias a ellas yo comencé a leer. Bueno, ustedes Luciérnagas, comenzamos. Este libro Sangre de Campeón narra la emocionante historia de Felipe. ¿Quién era Felipe? Pues un joven que al enfrentar retos y enemigos en la escuela recibe la ayuda inexplicable de una hermosa y misteriosa mujer que lo inspira a definir sus metas, reformar sus valores y ser feliz. Esta es una preciosa novela para los jóvenes que todos deben leer y también los otros adultos. ¿Por qué no? Aquí dice varios puntos cómo es un campeón. Primer punto. Enfrenta las consecuencias de sus actos. Segundo punto. No desea el mal a otros. Tercer punto. Valora a sus padres y hermanos. Cuarto punto. Respeta la intimidad ajena. Quinto punto. Amigos. Sexto. Piensa de forma positiva. Siguiente. Alimenta su autoestima. Otro punto importante. Después de caer, no se queda postrado. Sabe decir la verdad. No es egoísta. Es analítico. Es deportista. Sabe pedir ayuda. Es siempre niño en su corazón. Estas son algunas características de los futuros líderes de Luciérnagas. Así que a ponernos a leer. Les invito a que lean este tipo de lectura. Este gran señor que es un gran autor. Escritor de libros. Carlos Jóptimo Sánchez. No nada más tiene este. Tiene otros libros más que también ustedes pueden buscar en sus librerías favoritas. Y esta caja de lectura es muy recomendable, como les digo, para los jóvenes. Así que aquí en este libro contiene 24 cualidades de un joven triunfador. Y no está tan largo. Es un libro que se puede leer. Y luego trae también como cuestionario para que sus hijos los contesten después de leer cada capítulo. Así que está muy recomendable. Les quiero decir nada más que lo lean. Así que nos vemos en el próximo video. Nuestra preciosa hermana nos voy a desagradecerle por dar like, ver los videos y sobre todo por compartir. Nos vemos en el próximo video. Bye.